MENTIROSA No tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor MENTIROSA Como dice Buenos Aires MENTIROSA No vuelvas más Nunca más A mis brazos Mentías cuando me decías Que soy solo para mí Mentías Solo me decías Que soy solo para feliz Mentías cuando te aleías Me volaba de mi gran amor Mentías cuando te aleías Me destrozaste con un amor Con tus mentiras MENTIROSA 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 No vuelvas más Nunca más MENTIROSA 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 Cuando me decías que sentía solo para ti Mentías, cuando me decías que siempre lo era feliz Mentías, en mi me reías, en el rato de vida de amor Mentías, cuando te creía que me destrozaste mi corazón Con tus mentiras Con tus mentiras Más imágenes, de perchadro